¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Programa número 2533 de Atracción Verde y Negra, programa de día martes. Increíble. Hasta hace un rato llovía después de tres días del domingo, lunes, hoy. Ahora está estrellado. Mucho frío, por cierto. Ideal. Para que ponga la paga en el fuego, prepara unos mates y se ponga a escuchar Atracción Verde y Negra. Salvo que como muy temprano, ¿no? No se usa el fuego. No se usa. Bueno, pero la gente, mucha de la gente que nos escucha, no es que enchufa la paga eléctrica. Ponen la paga en el fuego. Y hay otros que comen. Yo igual a los que llenan temprano, les recomendaría aguanten un toquecito más. Porque después de la comida, viste, te queda como atravesada, no te cae bien. Entonces, aguanten un cachito hasta piquen algo, si quieren, hasta las nueve. Y después sí, le entran tranquilos. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, ayer hicimos un programa que tiene que ver con esto de lo que yo creo, a veces, digo, como rebote del programa. En algunos casos, repercusión positiva. Y en otros casos, es como que me da lo mismo. Y es como que también, en muchos de los testimonios que recibimos, está naturalizado todo lo que tiene que ver con estas cosas de futbolistas de procedencias que no nos parecen éticas. Digamos, la verdad que pasa por ahí el tema. No me parece ético que un tipo que tenga una relación comercial con otro, más allá de que estén dentro del fútbol, hagan transacciones comerciales poniendo a los clubes por delante. Entonces, a partir de eso, digo, en esto compartimos y estamos firmes en esta posición de no naturalizar la falta de ética, por lo menos. Por lo menos, como mínimo, que existen en estos casos. Ayer nos pegamos una vuelta por la zona norte. Hoy preparé en el pasaporte. Hoy capaz que nos vamos a ir un poquito más. ¿Vamos a salir de Buenos Aires? Salimos seguro, Castro. Así es, sí, eso seguro. Salimos de Buenos Aires seguro. ¿Y de Argentina? También salimos. Vamos a salir un poquito. Hoy nos vamos a pegar otro viaje. Un poquito más. Vamos a cruzar la cordillera hoy. Hoy cruzamos la cordillera. Entonces seguimos. Zona norte. ¿Qué tal? Buenas noches. Programa número 2000. ¿Qué pasó? Tengo miedo. Bueno, se cruzó con la palabra de Castro ahí abriendo el programa. Porque no dije buenas noches. Claro, dijo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Estamos en vivo? Nosotros le damos, yo les explico. Al tocar temas tan picantes tenemos un programa ya grabado con lo mismo, por las dudas que, viste, tengamos un accidente. Pero decía, vamos a ponernos una vuelta, vamos a cruzar la cordillera y nada, le vamos a contar algunas cosas. Nosotros nos limitamos todo lo que decimos. Después tenemos nuestra opinión que es subjetiva y nuestra opinión también a partir de los datos. En realidad los datos, yo con Marco Castro encontré un complemento ideal. Digamos, yo soy un tipo que intenta generar información, me gusta investigar, me gusta investigar. Y creo que el respaldo de Castro es invalorable en cuanto a respaldar el laburo que hacemos en equipo, entre todos, con datos precisos. Y los datos sí que son irrefutables. Las opiniones, quizás es más difícil de refutar una opinión que tenga argumento y que sea bien explicada y que en sus formas también, en la forma de decirlo, pueda llegar a la gente. Pero me parece que también los datos estadísticos que avalan esta investigación también, digo, son casi irrefutables. Salvo que, insisto, muchos creerán las casualidades, otros, quizás muchos también, naturalizan este tipo de cosas. Yo le digo lo siguiente, en el fútbol y en el fútbol argentino, está claro que nadie, como habitualmente utilizamos esta frase, nadie orina agua bendita. Pero yo lo que noto en los demás clubes que pasan este tipo de cosas, no tanto como en Chicago, es que siempre el club algún beneficio tiene, por lo menos, si es que aceptáramos esta situación. Acá lo que notamos es que Chicago sigue exhibiendo futbolistas para que se beneficien los representantes, otros clubes, el propio futbolista, y el club está cada día más endeudado. Y encima endeudado con los propios futbolistas, a los cuales utilizan como viril al club. Entonces hay algo que no nos cierra en este tema. Porque además de todo esto que estamos marcando, Chicago es perjudicado económicamente. Entonces a partir de esto nos detenemos a desarrollar estos temas. Esto vamos a tocarlo por un lado. Por otro lado, les cuento. Tenemos panorama, pero panorama reciente, actual, que vamos a repasar sobre el plan DEL de Chicago y sobre casos puntuales sobre lo que ustedes preguntan. Información certera, data precisa. No les voy a decir si el panorama es bueno o malo. Nosotros lo que les vamos a describir con información también va a ser el panorama hoy por hoy de cómo están las cosas dentro del plantel de Chicago. Así que un poco el tema va a ser, insisto, mucho en lo informativo, en los datos que tenemos para compartir con ustedes y en este pequeño viaje imaginario que nos vamos a pegar. ¿Hacia dónde, Castro? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Un saludo a la gente que está ahí. Por lo menos hoy se va a interiorizar un poquito de lo que es el pasado o después cómo sigue la carrera de algunos jugadores que pasaron por Chicago y su vínculo con Chile. Acá hay muchos equipos del fútbol chileno que tuvieron jugadores ex-Chicago o que de Chile vinieron para acá, para Mataderos. Y acá estoy contando más de 10 jugadores. Desde 2012 a la fecha, ¿eh? A ver, nosotros decimos que las ramificaciones durante estos años fueron primero, hasta nosotros lo marcamos y después, en algún momento, se volvió, creo que Pansardi fue el broche de oro, una cosa entre Platense y Chicago con este mismo representante, que es el que abre la puerta a los propios dirigentes de Chicago. Esto está más que claro. A cambio de... vaya a saber. Entonces, hablamos de Platense, hablamos de Zona Norte, de lo que tiene que ver con Fénix. Ayer hablamos del gerenciador de Fénix. Hablamos que también tienen la misma, no sé si ocupación, digo, pero están en el mismo rubro que el presidente de Chicago. Hablamos de las transacciones Chicago-Fénix, como así también hace rato venimos hablando de las de Chicago-Platense. Hablamos de todo lo que tiene que ver con Zona Norte. Nos referimos a la reserva de River, a también el vínculo que hay comercial entre el presidente y también el que viene, maneja de reserva para abajo en River. No es que maneja fútbol, de fútbol no casa una, o sí, pero se dedica a otro tipo de cosas, a llorar jugadores, a tratar de que River tenga un semillero propio, pero de jugadores de otros clubes, que están en desgracia, en este caso. Entonces, las relaciones van por ahí. Hasta ayer recorrimos Zona Norte. Y ojo, porque también todos esos caminos se entrecruzan. De uno u otro modo se terminan cruzando. Mirá, vamos a la temporada 2012-2013. Empecemos. Que es el primer plantel que se forma con esta comisión directiva. Sí. Porque el ascenso viene por otro lado. Perfecto. Bueno, esa temporada Chicago incorpora 10 jugadores. Me quedo con 5 de ellos. Elegí 5 de esos 10 jugadores. Alfred Ábalos, que fue el primero. Todo un símbolo también. Que venía de Platense. Sí, con un gol en no sé cuántos partidos. Y en Chicago también metió un gol, mantuvo... Después, recordemos, para agregar, Ábalos, futbolista, que si no venía jugando a Chicago lo televisaban, era orden de Blasco. O quizás de alguno que está actualmente. Y de pronto Blasco, que siempre está, ¿no? Siempre está, siempre estuvo. De pronto aparecía como titular en partidos importantes cuando, en los partidos anteriores, que no eran televisados o de... Digamos, no tenían tanta importancia, el tipo capaz que iba al banco o ni concentrado. Sí, al banco fue muchas veces, de todas formas. Sí. Y ahí fue donde acumuló muchos partidos en Chicago. Claro. Bueno, te decía, Alfred Ábalos, que venía de Platense. Que después de Chicago, termina en Acasuso. Donde ya tenía un pasado. Hablábamos, hacía un poco de Acasuso, también nos olvidamos, ¿no? Sí. En el tema de zona norte. Barraca Central. Otro que también tiene su vínculo. Y después termina jugando en Curicó Unido de Chile. ¿A dónde termina? Curicó Unido. ¿Pero de qué lugar? Chile. Termina en Chile. Perfecto. El segundo y el tercer refuerzo. Platense y Chile. O sea, origen y después procedencia. El segundo y tercer refuerzo de esa temporada fueron Agustín Farías y Raúl Becerra. Ambos venían de Almagro. Ayer hablamos Fénix, Almagro también. Claro, lo que pasa es que después, digamos, esto se amplió. Esto se amplió y al ampliarse, por eso digo, vamos a lo puntual para que se entienda. Almagro tuvo a Werly y a Matheus en su momento. Tenía un montón de jugadores ex-Chicago. Bueno. A ver, Farías terminó en Banfield. En su momento se decía que iba a Estados Unidos. No, no, no. Perdón. Ahora, yo voy a... Por eso digo que su estadística es notable y ahí yo le agrego algún matiz más. Farías no es que iba a Estados Unidos. Farías fue a Estados Unidos. Farías estuvo... Si no me equivoco, Agustín Farías estuvo dos semanas en Estados Unidos. De pronto, Agustín Farías va a Estados Unidos, donde fue Samuel Cáceres, donde puede ir Nahuel Ferraresi, donde se lo... Iba a decir el aprieto, no. Donde se le sugirió de manera insistente a Federico Fattori, antes de que vaya a Newell's, que sea su destino en Estados Unidos. Algo que Fattori se negó. Esto que quede claro. Pero hasta creo que le llegaron a decir, si no te vas vos no comen tus compañeros, no cobran. Pero apriete, no. Entonces lo que quiero decir es esto. Que Farías fue a Estados Unidos y de pronto, en lo que uno no sabe si es una tercerización, si fue algo adrede o fue algo que se dio después de la oferta de Banfield, Agustín Farías termina en Banfield. Así es. Otro equipo símbolo también. Sí, sí. Banfield. Después termina jugando en Palestino. ¿De dónde? Chile. De Chile. Raúl Becerra hizo una carrerita un poquito más larga. O sea, destino Chile hoy, eh. Ahí está. Agustín Farías. Ya tenemos a Alfredo Ábalos, Agustín Farías. Previo paso por Estados Unidos, pero terminan en Chile. Bueno, y ahora Raúl Becerra, que después termina en Argentinos Juniors. Tiene un breve paso por Colón. Acá termina después en Deportivo Cuenca de Ecuador. Sí. Y actualmente está jugando en Everton. ¿De qué país? ¿Dónde queda Everton? Porque está Everton de Uruguay. Una camiseta parecida a la de Boca. Claro, está en Everton de Uruguay, pero Becerra está en el Everton de Chile. Perfecto. Te dije que había dos jugadores más de ese plantel. Sí. El quinto refuerzo de esa temporada fue Diego Gauski, que venía de Estudiantes de la Plata. Sin pena ni gloria por Chicago, terminó en San Luis de Chile. Casualmente. Y el anteúltimo refuerzo fue Claudio Mosca, que venía también a préstamo, pero de Arsenal. Igual. Acá Mosca no volaba. No, igual que Diego Gauski, no, el rendimiento, termina jugando en Santiago Morning de Chile. Bueno, también estuvo en Arsenal, digamos, empezó en Arsenal. Otro de los clubes que a lo mejor está también terceriza entre un destino y otro, ¿no? Siempre como José Ramírez y como otros tantos. 5 de 10, ¿no? Terminaron en Chile. 5 de 10 terminaron en Chile. Casualidades del fútbol que se pueden llegar a dar en cualquier momento de la vida. 2013-2014, temporada que Chicago después termina saliendo campeón. Acá hubo como un filtro llamado Mario Finalelli, ¿no? Sí, sí. Donde dificultó la llegada de algunos jugadores. Sí, fue un impedimento. Bueno, hay uno de ellos, Germán Lanaro, que también venía de Almagro, igual que Farías y Becerra, que después termina jugando en Chile, en Palestina. Pero, pará. Ahí tenemos que hacer otra salvedad. Germán Lanaro llega con un representante a Chicago. Un día, después de un Chicago, justamente un Chicago Almagro, que se jugó de noche. En 3 de febrero. Fuimos a picotear algo, después de aquel partido, en algún lugar. Y yo quiero decir que también en esto, uno tuvo la posibilidad, y conoció al jugador y lo conoce, y tiene, primero como jugador notable, a mí me encanta, buena persona, buena gente de Lanaro. Estaba justamente, de casualidad, viste, uno a veces de rebote en boca, estaba charlando con quien fue su nuevo representante, que si no me equivoco, no fue Nicolás Higuaín. Que después termina jugando a Lanaro, a partir del cambio de representante, se lo lleva Pablo Guede, ¿a dónde? A Chile. Bueno, Chicago, haciendo la B nacional. Ya me cuesta defender la casualidad. Y no, no. Me está costando un poquito. Hágamela un poquito más fácil. A ver Castro, hágamelo un poquito más fácil. Bueno, acá ya tenemos jugadores que venían de Chile, o tenían pasado en Chile. Hasta el momento eran jugadores que no tenían pasado en Chile, que terminan jugando allá. Por ejemplo, Pablo Ruiz, que no llegó a jugar en Chile. Pero fue de una manera extraña. Pablo Ruiz, ¿en qué momento viajó a Chile? La temporada 2007-2008. Y de pronto Pablo Ruiz fue a Chile, quedó medio varado allá. En el Cobreloba fue junto con... Con Vergara. Junto con Vergara. Pablo Ruiz se va con el 100% de su pase. Vuelve con el 80%. Capaz que lo hizo para la estadía. Hay un 20% que quedó en algún lugar que nadie sabe bien cuál es. La cuestión es que Ruiz jugó en todo el campeonato para Chicago. No, así Vergara. O sea, yo me acuerdo que llamaba Pablo Ruiz para que lo vayan a rescatar. Porque allá decía, venimos de Chicago. ¿Cómo de Chicago? Nosotros no pedimos a nadie. No, pero nos mandaron. Algo de eso contó una vez Martín Caballero, ¿no? Algo parecido. Bueno, fue así. No, pero muchachos acá, quédense a un costadito, lo tiraron a un costado. Y de nada, ni donde parar tenían. Pedían que lo vayan a rescatar. Capaz que era el principio, ¿no? De esta. Del camino. No creo. Sí, mal pensado. Viste, yo no coincido. Pero mirá, ahora los jugadores después terminan jugando. Sí. También venía de Chile Mauricio Arias. Porque ya no es que Chicago incorporaba a jugadores como pasado en Chile, sino que traía chilenos. Pero es chileno Mauricio Arias. ¿De dónde crees que venga? Ahí, viste. Este puede ser un símbolo. Vamos a defender un poco la revista. Fernando de la Fuente, que venía de instituto, pero jugó en, uno, O'Higgins, dos, Deportes La Serena, tres, Colo Colo, cuatro, Santiago Wanderers. ¿Esos equipos? ¿Los cuatro equipos? ¿De dónde? De Chile. Bueno, hay una confraternidad. ¿Sabes por qué? Yo creo que debe ser. Es Chi, cago y es Chile. Esa debe ser la... ¿No? En los Ocas, los televisivos, figura Chi. Claro, es Chi. ¿No sabés qué es? No, entonces, en la confusión ahí, en el Chi, vas a parar a Chile o a parar a Chicago. No tiene que ver con nada. Pío, usted ya enseguida piensa. Estamos hablando del plantel que asciende a primera división, ¿no? Sí. ¿El técnico quién era? ¿De quién? De Chicago. Ah, de Chicago. No, porque usted me dice el técnico de Chi, no sé. ¿El técnico de Chicago era Omar Labruna, si no me equivoco? Claro. Ah, sí. ¿Que de dónde venía? Ah, dirigió en Chile también. El Audas italiano. Colo-Colo. Colo-Colo. Y estuvo a punto de dirigir la selección, pero tuvo un pequeño incidente, con un accidente. Y se complicó. Cierto. Bueno, dentro de ese plantel estaba Ramírez, por ejemplo. Cáceres. Benítez. Maidana. Que no jugarán en Chile, pero también son parte de ese circuito. De la misma empresa, ¿no? Claro. Exactamente. Temporada 2015. Acá tenemos el jugador emblema, la primera incorporación de Chicago para esa temporada. ¿Nos ponemos de pie? Nahuel Pansardi. Que venía de Platense. Pero nos olvidamos también de Matos. Ah, no, pero Matos nos ocupaba. Claro, Matos no fue en Chile. Pero sí, sí, me confundo. Tanto, viste. Igual lo noto acá en el listado con Ramírez, Cáceres, Abuel Benítez. Yo lo escucho atentamente y me tomo un mate. Claro. Bueno, te decía Pansardi, que venía de Platense, intermedio en Chicago, terminó jugando a mitad de temporada en Cobreloa de Chile. O sea, Platense, Chicago, Chile. Ramón Lentini, ex Chacarita, venía de Unión Española, de Chile. No, mejor de Lentini, no. Matías de Federico, venía de Dubái. ¿El sucesor de Gómez, de Gomito? Venía de Dubái, no es que venía de Chile. Pero bueno, era del mismo representante. Venía del Aldafra de Dubái. Lo iban a cambiar a Federico. Bueno, a mí me dijeron que lo iban a cambiar. Y fue uno de los que estuvo por Chile. Hace siete años que vive de joda. Se lo dije, en ese momento lo dije. Digo, explícame por qué va a cambiar en seis meses. No, porque la Bruna lo va a cazar y lo... Siguió viviendo de joda, pero está bien. Pero no, o sea, ahí ya por lo menos tenemos... Es del representante, del mismo. ¿Cómo se pronuncia? Vilarino, Villarino... Vilarino. Vilarino, así. Ex-presidente platense. Perfecto, dueño de jugadores. Pero bueno, ahí nos queda bárbaro, ¿por qué? Ojo, porque también está el hijo metido, también hay. Sí, el hijo es parte del ojo. Bueno, Matías de Federico, que como decía, venía de Dubái. Formó parte del descenso de Chicago. Contemos esto también. Luego viaja al Erkiseispor de Turquía, que termina descendiendo. No sé si recuerdan algunos. Con incenso. Con estadio incendiado incluido. Se va de Turquía. ¿Y a dónde puede ir? No sé, a ver, a Platense... No, no jugó en Platense. A Huracán no... ¿A dónde fue? A Chile. ¿También? A San Marcos de Arica. Que también termina descendiendo. Termina descendiendo. De Federico tuvo tres descensos en una temporada y media. Después del mono viene pegadito ahí, ¿eh? Pegando como loco. Seguimos con el repaso de ese plantel. Sí, por favor. Ligué Prichada, ex Banfield, equipo que ya mencionamos. Un tipo de esos fornidos, aguerridos dentro de la cancha, de esos tipos comprometidos. Que en la temporada 2011-2012 se sabe dónde subo. Yo lo recuerdo de Banfield. En Unión San Felipe de Chile. También en Chile. Así es. El nuevo refuerzo de Mitre de Santiago. En vez de Chichicago hay que decir... Ezequiel Benavides venía de Chile en ese momento. Venía de Deportes Iquique. La pregunta que me hago con todos estos datos que está tirando irrefutable en este viaje imaginario que estamos pegando por nuestros... Yo diría hermanos chilenos, porque de otra manera no lo podemos denominar. ¿Nos están cachando a nosotros? ¿Nos estarán tomando de boludo en serio? ¿O somos más boludos de lo que pensamos? ¿O somos realmente los boludos del condado? Acá en Chicago. Yo estoy convencido. Últimamente me estoy convenciendo que sí. Ahora, para hacer este tipo de cosas, hay una palabra llevada al fútbol que tenés que tener que se llama impunidad. Digamos, no lo podés definir. Llevada al fútbol y estamos hablando de lo comercial. Solamente se puede hacer esto con impunidad. La impunidad que te permite, la pirotecnia inoperante que hay en Chicago, la cual no modifica las conductas de quienes manejan el club. Bueno, en ese momento es cuando Farías termina en Chile, pero también Matías Escudero. Que termina en Chile. Además, Matías Escudero, digamos, se va sin cargo. Ahora, esto es irrefutable, ¿no? Bueno, es que son casualidades. ¿Qué beneficios económicos recibió Chicago de todos estos futbolistas que estamos hablando que terminaron en Chile? Acá hay muchísimas transacciones. Sí. Mitad de temporada de ese año en primera, en donde Matías de Federico se va, donde Nahuel Pansardi se va, viene Sebastián Grassini. ¿Qué tuvo? Si sucia, si venía, si firmaba o no. ¿De dónde venía Sebastián Grassini? Había desesperación. ¿Recuerdan también el cuarto cupo? El tercer cupo. El tercer cupo. Que a Martín Caballero lo mandaban a donde justamente ahora está dirigiendo Timpani. Que hasta se ofrecían a Chicago para darle el préstamo para que lo tome y el club no lo quiso tomar. Para poner, tener el cupo. ¿Y? Bueno, Sebastián Grassini venía del Rangers de Chile. Pero no, yo no, yo no, quiero encontrar otra alternativa. Tiene que ser un, no sé. Porque el primero en firmar fue Mauricio Carrasco. Lo que buscaba Chicago en ese momento era un centro delantero. Y que Sebastián Grassini sea el tercer cupo. Extraño, ¿no? Venía de Chile, buscaban con desesperación un cupo más. Yo no sé, a ver, no sé si usar la palabra desesperación. Sí te puedo asegurar que el presidente de Chicago al Sudamérica, de Uruguay, donde ahora dirige Timpani. ¿Sabés quién más está en Uruguay? ¿Quién? Gonzalo Rocañere. Y decía que este club, me contaba, Mauri Morales, que le mandamos un saludo. Sí, fue padre, Sebastián. Fue padre de Juan Bautista. Mauri Morales nos decía que, y un amigo, el amigo de Mauri, no recuerdo el nombre, nos decía que es como Sudamérica como un paraíso. O sea, donde se tercerizan jugadores. Ejemplo, me decían que Daniel Osvaldo, cuando pasa por Boca, no es que pasa de Boca a Leoporto. No pasa de Boca a Leoporto, pasa de Boca al Sudamérica de Chile, donde ahora está dirigiendo Timpani. De Uruguay. Y donde además, digo, el presidente Ramos evidentemente tiene un vínculo con ese club, ofrecía que por favor acepten a Martín Caballero y hasta él se ofrecía a pagar, digamos, el préstamo. Y que iba a figurar como que lo paga el club Uruguay y no sé qué problema hubo y el presidente del club Uruguayo no aceptó. Después no sé cómo hicieron. Bueno, después Chicago desciende, ¿no? A la de nacional. 2 más 2, 4, ¿no? Sí. Bueno, en este equipo estuvo Solignac, que termina en Estados Unidos. Estas son pequeñas... Puch. Claro, Mariano Puch. Pequeños bonus tracks que le vamos agregando a estos, digamos, a los datos que hoy el destino es Chile. Porque la verdad que si no nos focalizamos en un destino, es como que nos vamos ramificando para todos lados. Bueno, decía, ¿no? El descenso que era de manera cantada. Sí. Donde se busca otra forma, ¿no? De armar un plantel. Pero no se pudo torcer del todo la historia. Un símbolo de esa temporada corta de la B nacional. Ah, pará, pará. Donde haciende talleres. ¿Te voy a poner un freno? ¿Puede ser? Sí. ¿Me permitís? Acá el agilio me dice... La cordillera no nos separa, nos une. Eso era un vuelo en cometa. ¿Verdad qué linda? O sea, para matizar, digo, para poner la frutilla del postre en este momento. Me parece... Mirá, lo quiero repetir porque si es que la garganta no se me anuda, lo quiero repetir esto. Dice, la cordillera no nos separa. Esto para dar un mensaje de la hermandad, de que Chicago es una... Lo que tiene que ver con la región, con la patria grande. ¡Qué bien! Y cuando hablo de la patria grande es que un poco me aflojo un poco. Dice, la cordillera no nos separa, nos une. Es solo un vuelo en cometa. Es genial. Es una genialidad. Jonathan, no sé qué opinás de esta frase de Álex Gajiblo. No me dice eso, no me dice otra cosa que se despertó la gente ahí. Y después me agrega... Esto es una bomba para vos, Marco. Y nuestro amigo. Y Daud. Cierto, Daud Gazzale. Daud Gazzale. ¿De dónde viene? De Argentino Junior, pero era chileno. Tenían pasado en Chile. Perfecto, era chileno. Muy bien, nada, era un dato de color. Gracias, Ale, por el aporte. Siempre tan bienvenido. Bueno, nosotros marcábamos, ¿no? Lo que era ese 2016. Ese armado del plantel que venía de ascender. Que tuvo otra orientación, por así decirlo. Pero te decía que no pudo torcer la historia. De lo que veníamos marcando. Tenemos jugadores símbolos de ese plantel, ¿no? Mauro Gamarra. Alan Schoenfeld, que venía de River. Bueno, usted... O en gimnasia de Jujuy. Casualmente donde jugaba Auski. O David Di Stefano, por ejemplo. ¿Alguien nombró en este mercado de bases? Donde hay jugadores que se van, se van y se van. Y pocos que vienen. ¿Es verdad que alguno quiso repatriar a Di Stefano? Que también por la duda jugó en Chile. Si es que... Bueno, uno de esos que anduvo por allá, por el país vecino, fue Claudio Guerra. Me jodés. Que venía de Esportivo del Grano. Pero jugó en Universidad de Concepción de Chile. Claudio Guerra. Digo, esto es para la gente que le dice... Que le da lo mismo todo. Que legitima. Yo creo que Claudio Guerra es uno de los símbolos de... De... Una erogación enorme e irresponsable que hizo Chicago. De un jugador que venía con una elección preexistente. Por ejemplo. Para los que legitiman rendimientos, acá yo conté. 16 jugadores, el único que rindió fue Farías. Sacando a Lanaro, que me decías que venía de otro representante. Y que Alejandro Sánchez venía de otro lado también. Para que quede claro. Vino con un representante y se fue con otro. A Chile. Tuvo que haber en el medio un cambio. Hablando de representantes. Y hablando de jugadores. Hubo jugadores que... Le sugirieron... Y acá no vamos a meter en terreno complicado. Le sugirieron que... Vayan con ese mismo representante. Iba a decir otra vez la palabra... Los apretaron. Pero qué decir los apretaron es como que... No, hablamos casi de una mafia. Y estamos lejos de eso. Pero le sugirieron insistentemente que cambien al mismo representante. Que a lo mejor eligió cambiarlo a Lanaro. Para poder después tener distintas fronteras abiertas. Cosa que ese jugador se resistió a esa modificación. De quien lo maneje. Ahí tenemos el repaso de lo que fue el... Brillante. El paso de algunos jugadores por Chile. Antes o después de venir por Chicago. Señores. Esto es también un servicio que presta atracción para el negro. Nos pegamos un viaje. Hemos recorrido. De alguna manera, imaginariamente. Conociendo equipos también. Curicú Unido. Everton de Chile. San Luis. Santiago Morning. Es lo de menos. Somos todos lo mismo. Y como dijo Ale. La coordena nos une. No nos separa. Esta es la patria grande, viejo. Entonces. Lo quiero felicitar por el informe. Porque ahora nos vamos a meter en el panorama de actualidad de Chicago. Pero notable, Castro. Bueno, gracias. Mañana esto sigue o termina acá. Me imagino. Hay muchos destinos. No. Bueno. Vamos a hacer una cosa. ¿Le parece? Manto de piedad. Vamos a ir a la primera tanda. Usted, que está del otro lado. Saque sus propias conclusiones. Queda claro, ¿no? Más o menos. Vamos a la tanda, señores. Ya regresamos. Algunos se preguntan cuál es la diferencia entre escuchar y oír. Nosotros tenemos la respuesta. Atracción verde y negra. Lejos. Lejos los más escuchados. Regresando los últimos minutos del programa. Después de esta pequeña excursión que nos hicimos cruzando la cordillera. A ver. Bueno. Creo que ya salió el fallo. Estamos en vivo más o menos. Algo estamos leyendo por las redes sociales. Por lo cual. El fallo de la final del reducido de la B Metropolitana. Se van a jugar los cinco minutos que arrestan. En cancha defensores el próximo jueves. Se jugarían. Vamos a ver. Y después el descuento de 20 puntos. A Riestra. Que se pueden apelar, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Quizás es para descomprimir un poco. La verdad que no. Te soy sincero. En este momento que estamos, no tenemos mucho tiempo. Y estamos ocupados en Chicago. A lo mejor no tengo. Sí. Estaba viendo el tuit de Leo Zarate. Y la clausura del estadio también sería por 10 fechas. La clausura del estadio Riestra. Y esto también pasa con equipos que, y con, digamos, un freno también para el gerenciador. Digo que todo a lo mejor no vale, pero... Un freno hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. Lo que pasa es que, por eso digo, sería analizar, sería, nos llevaría tiempo, cosa que no tenemos en este momento. Porque tenemos, el tiempo que tenemos lo queremos dedicar a pintarle un panorama. Claro, porque anticipabas eso, ¿no? Anticipabas. De las novedades en el plantel. A ver, novedades en el plantel de Chicago. A ver, mala noticia y confirmación. A ver, déjenme, denme un segundo porque quiero ir con la aposta. Estás hablando de jugadores referentes del plantel. Estoy hablando de jugadores como Axel Juárez. Dame dos segundos. Atención, ¿eh? Están llamando. Dame dos segundos, vamos a hablar del tema de Axel Juárez. Que fue el único jugador junto a Alejandro Sánchez de la delegación que fue a Tucumán. Con mucha experiencia encima, ¿no? Porque el resto eran todos juveniles. También podemos sumar a Minalia ahí. Pero Minalia no tiene muchos partidos. Y junto con Sánchez, con la diferencia de que Juárez jugó ese partido. Bueno, yo estoy en condiciones de confirmar que Axel Juárez no va a seguir en Chicago. No va a seguir en Chicago. El futuro de Axel Juárez estaría en el exterior. No me digas. No, no, no. Ah. Pero a lo mejor estaría en el exterior del país. Más precisamente en Europa. El país sería Grecia. O sea que Axel Juárez seguiría su carrera en Grecia. Donde jugó Carrasco y Fernández Franco, por ejemplo. Bueno, hay una oferta. Digamos, un ofrecimiento concreto. Por lo cual Juárez no va a seguir jugando en Chicago. Es una liga que tiene muchos argentinos. Es verdad. Así que bueno. Una verdadera pena, pero también está. Sí, es comprensible también. Es comprensible. Está dentro de lo previsto. Sí, hay una deuda. Juárez se tendrá que sentar a charlar con la dirigencia. Y él, lo que hoy me comentaba, hablaba con él. Me decía que de su lugar no va a haber ningún tipo de inconvenientes. Que no quiere ser un impedimento para el club. Lógicamente necesita cobrar porque son varios meses lo que tiene retrasado. Pero bueno, la forma de pago va a ser consensuada. La desvinculación va a ser consensuada. Por eso insisto. Axel Juárez está confirmado. No va a continuar en Chicago. También habías mencionado otros dos jugadores más, si no me equivoco. Sí, mucha gente pregunta por Nicolás Sainz. Nicolás Sainz, en realidad no hubo un ofrecimiento concreto para que renueve el contrato. No hubo un ofrecimiento concreto. Hoy por hoy está de vacaciones. Sí, tiene que también sentarse a charlar porque hay una deuda extensa con el jugador. Quizás en esa charla haya un ofrecimiento para que continúe o no. Digamos, no se sabe. Y bueno, con respecto a la deuda, y esto me lo decía también Sainz, no va a haber ningún tipo de inconvenientes en cuanto a la forma de pago. Él no va a inhibir ni ningún tipo de cosas, sino que simplemente va a ser un plan de pago si es que le toca irse y nada, y seguir a su camino. Ahí habría que evaluar más allá de rendimientos. ¿Qué te queda del plantel? Y si es necesario, que se vayan jugadores. Yo coincido totalmente con vos. En ese caso habría que evaluar, porque lógicamente los próximos días se van a tener que reunir con Nicolás Sainz. Y yo creo que, no sé si está del todo la puerta cerrada, pero en el caso de... Hoy no tenés ni para enfrentar, y vuelvo a decir lo que decimos ayer. Tomemos conciencia... Valdez se fue. Sí. Ayer se había ido. Tampoco está confirmada su continuidad. Aparece algo mejor, está todo bárbaro. Pero bueno, Ayer es uno de los jugadores con los cuales Arguello terminó entrenando con Chicago. Pero después nos quedan muchos más jugadores de experiencia. Así que veremos lo que ocurre en los próximos días con Nicolás Sainz. Porque a partir de ahora, cada jugador que se va, es un espacio vacío que hay que cubrir. Y no hay elementos para cubrir de igual manera a estos profesionales. Sea futuro, porque material hay para eso. Pero no es necesario exponer a estos juveniles. Le falta rodaje, le faltan partidos. Si no, fijémonos por lo que pasó Adrián González, Juan Monteagudo, Tomás Pacheta. No fueron tirados de golpe. Fueron sumando minutos en la temporada cortita de 2016. Adrián González y Monteagudo no jugaron el primer semestre de este torneo. Y fueron a ganar un terreno en este. Es necesario. Un año y medio. Es necesario explicar que también es necesario para el técnico, para Arguello, para todos. Traer futbolistas de trayectoria, de experiencia. Yo les digo, muchachos, esto es así de corta. Si Chicago no tiene la posibilidad de traer cuatro jugadores, cerremos la cortina, pidamos ir a la C o a la D, donde el fútbol es amateur, y dediquemos a otra cosa. Esta es la realidad. Yo les soy sincero. Si no podemos armar medianamente, con todos los futbolistas que se van, tres o cuatro profesionales, retiremos, no. Lo digo, de verdad. No sé. Porque no le veo otra salida. Y si no, la salida es el descenso que, de esta manera, vamos camino a eso. A un descenso anunciado. Y no porque no tengamos futbolistas de valía. No tenemos futbolistas con diez partidos en la espalda, para enfrentar un torneo donde tener que ir a jugar al interior del país. Entonces, pasa por ahí. Por ejemplo, a Arletier y Lorenzo y de Petri debutarán en Tucumán. Totalmente. A eso nos referimos. Si es que hace falta crear, porque parece que sí. Pero bueno, hablamos de Sainz, hablamos de Axel Juárez, que no va a continuar en Chicago. Y ahora la referencia es para López O. Sánchez. Hay una cosa que nunca, digamos, no se blanqueó, pero es real. Y hay que confirmar que López O. Sánchez, de ninguna manera, va a continuar en Chicago. No va a continuar en Chicago por las razones que esgrimió en su momento, que son razones de elevado sueldo para lo que va a ser un presupuesto escaso. De los más escasos de la categoría, Chicago va a tener, en principio, de los presupuestos más chicos de la categoría. En caso de que Sainz de Riestra, por ejemplo, Chicago tendría el presupuesto más bajo que Riestra. Chicago tendría el presupuesto más bajo que Riestra. Increíble, ¿no? Hace 10 años... Impensado. Lo de Tigre fue algo concreto. Es algo concreto. No sé si se cayó todavía lo de Tigre. Con respecto a la ira de López O. Sánchez. Vos sabés cómo se maneja esto. Pero mañana va a ser un día clave. Porque hay otro club que va a aparecer en escena. En realidad hay un club que ya apareció en escena. Y que mañana puede haber alguna novedad con respecto a cuál va a ser el destino de Sánchez. Algunos clubes del interior... Vamos a ver. Es un club... De primera. Es un club que vamos a esperar mañana. Seamos prudentes. Falta una contestación. Entonces vamos a ser prudentes. Está lo de Tigre. Que no se termina de caer. Pero está en stand-by. Se enfrió. Y está lo de este club que apareció. Lo real y lo concreto es que Sánchez no va a continuar en Chicago. Esto... No hay manera de que esto ocurra teniendo en cuenta la baja en el presupuesto del plantel. Habrá que ver qué pasa con Binaglia. Que Binaglia es requerido por español. Binaglia quiere atajar. Será necesario un arquero. Yo no... Nosotros cuando nombramos hace alguna semana o la semana pasada o la anterior a Mongeor. La verdad no teníamos información o data. Era sentido común. Nos pusimos... Dijimos... Tengo suéter verde. Pienso así. Entonces ¿a quién voy a llamar? Bueno. En este momento... Yo no recuerdo bien. ¿Quién fue la primera incorporación en el 2012? ¿Montgeor o Cáceres? ¿Los dos juntos? Pero uno de los dos firmó primero. Yo recuerdo que Cayeron los dos. Al mismo tiempo. Casualmente. Algo de eso anunció Valentini. Que no estaba jugando en talleres. Ah, en talleres jugó a Trapito Vega, por ejemplo. O que volvió a Platense. Agustín Gómez dónde está. ¿Está en Atlanta? ¿Está con el paseo? No sé. Bueno. Qué sé yo. Bueno, la realidad es esta. Este es un poco el panorama... No muy alentador de Chicago. Para nada. Para nada alentador. Saludamos a la gente de Chicago Tenis. Antes de despedirnos, recordá. Pegate una vuelta por Chicago Tenis. Carbé 2.990. Al lado de la Escuela de Artes y Oficios. O comunica al 4687-5699. Para poder disfrutar del alquiler de canchas. Si sos socio de Chicago con la cuota al día. Con importantes descuentos. Y también tener los mejores instructores. Y además todos los insumos para practicar el deporte. Si te hace falta la raqueta o lo que sea. En un espacio realmente con todas las comodidades. Chicago Tenis Club. Le mandamos un abrazo grande a la gente de Chicago Tenis Club. Y un abrazo grande a mi amigo Martín Mauro. De Avenida Crobara 1277. Martín Mauro Tendencias. Estilista Unisex. Grabara 1277. Nos estamos despidiendo Castro. Así es. Bueno, será esta mañana. Los programas van a ser subidos. A las redes para que la gente lo pueda escuchar. Y nada. Agradecerles a todos que están del otro lado. De nuestra parte. Como siempre le decimos muy amable y muchas gracias. Gracias.